Bueno, Sergio Sepula, Estelita Caparrós, estuvieron acá en el hospital para llevar regalos, llevar una sonrisa, un presente a los chicos que están internados en el Hospital Ralso, ¿no? Sí, tenemos concertos con Eliana y con todos los chicos. Vamos a presentar a todos los niños del hospital en este día, desde el Día de las Infantes. Estamos muy felices cuando han recibido sus regalitos de parte del ministro Javier Bayán. En este mes de las infancias, como le llamamos en la Dirección de Niña y Adolescencia y Familias, compartir, más allá de todas las actividades que se generan en el día a día, compartir hoy un momento con los chicos que están acá por distintas situaciones de salud, es muy lindo. La verdad, muy agradecido a la gente del hospital porque ha hecho un festejo y nosotros hemos podido llegar con algún regalito, algún presente para dirigirles una sonrisa y que sea por un momento. Bueno, el desarrollo humano presente también en estas actividades, en tratar de asistir de alguna manera a los chicos, ¿no? Sí, 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 en el Ministerio de Desarrollo Humano todo lo que hay en estos acontecimientos que se dan en los días especiales, siempre se trata de estar presente en esas situaciones y en estos lugares especiales que dentro de la tristeza que ellos tienen, poderles sacar una sonrisa, como decía usted. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.